Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día de hoy en el canal. La verdad, como he dicho en el vídeo anterior, solo tenía pensado subir un vídeo en el día de hoy porque, bueno, estaba a otras cosas, pero justo hace nada, hace un ratito, 46 minutos que lo estoy viendo por aquí, pues he publicado este pequeño hilo en Twitter diciendo, pues, por qué, explicando un poco los motivos por los cuales yo pienso que, bueno, el precio de ROSE, el precio del token de Oasis Network, no va a bajar en el día de mañana, que es cuando se produce la liberación de tokens. Y he visto que algunas personas, pues, estaban un poco liadas, como que no habían entendido del todo bien un poco por qué lo digo, entonces voy a aprovechar este vídeo para explicarlo de forma muy rápida, que más o menos también lo conté en un vídeo hace unos días, pero bueno, así de esta forma, pues, creo que queda bastante claro, porque también viendo, pues, otros vídeos que hace la gente, creo que, bueno, no está muy claro lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Sinceramente. Así que, nada, lo primero, enseñaros esto que, bueno, lo que es la página de CoinMarketCap, ¿no? Y si ponemos aquí ROSE, ¿no? Sale lo que es el token de Oasis Network y podemos ver por aquí cómo hay 3.49 billones de tokens ROSE, lo que serían 3.490 millones de tokens, ¿no? Porque sabéis que estos son billones, pero billones americanos, o sea, miles de millones, básicamente. Y, bueno, podemos ver también cómo ahora mismo el precio del token es de 0.08. Bien, porque creo que, por supuesto, puedo equivocarme, sinceramente, es únicamente mi opinión, pero tampoco me afecta mucho que esto no vaya a ocurrir, ¿no? O sea, tampoco voy a hacer nada mañana o pasado, o sea, que me da igual que el token suba o baje, porque ni voy a vender en caso de que baje, ni voy a vender en caso de que suba, no voy a vender en ningún caso, así que, sinceramente, me da un poco igual. Pero, bueno, creo que esto no va a ocurrir, ¿no? No va a producirse una caída, porque creo que los tokens que se van a liberar nunca van a llegar al mercado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ponemos aquí el ALL, podemos ver cómo más o menos el ATH, ¿no? El máximo de ROSE está, pues, un poco por encima de los 0.55 dólares, mientras que ahora mismo estamos en 0.08, es decir, estamos más de un 80% por debajo del máximo. Bien, la liberación de tokens, como podemos ver ahora mismo por pantalla en esta gráfica, podemos ver cómo en su gran mayoría, es justo esto, esto es lo que va a ocurrir mañana, vemos cómo realmente la parte más grande que se aumenta es la roja, ¿no? Que si nos ponemos aquí, son los backers, que si subimos un poco más arriba, aquí nos explican, backers son los tokens vendidos directamente a, bueno, a estos backers, a personas que han respaldado el proyecto antes del lanzamiento de la mainnet. La gran mayoría de estas ventas se produjo en 2018, es decir, estos backers son personas que apoyaron, confiaron en este proyecto en 2018, cuando todavía no era nada de lo que es a día de hoy. De hecho, entre otras cosas, por ejemplo, todavía no tenía partner, o sí, bueno, no estaba colaborando con Meta, no estaba colaborando con Binance, no estaba colaborando con muchas cosas, y no tenía, de hecho, tampoco, pues, hemos visto su mainnet, ni tenía aplicaciones DeFi, sin embargo, esta gente, pues, confió en el proyecto e invirtió en él, y entonces, pues, se les van a dar estos tokens, ¿no?, que los tenían bloqueados. Entonces, dicho esto, estos tokens, en mi opinión, al menos a corto plazo, no van a aumentar el Circulating Supply. De hecho, si nos metemos aquí, donde pone Market Cap, podemos ver, como nos dicen, el Market Cap se calcula multiplicando el Current Price, es decir, el precio, ¿no?, ese que veis ahí, 0.08, por el Circulating Supply. Es decir, en este caso, si aumentase el Circulating Supply, efectivamente, sí que se vería, bueno, sí que bajaría, ¿no?, lo que es el Market Cap, porque estaríamos asumiendo que, bueno, si despejamos el Current Price de esa fórmula, es decir, si pasamos el Circulating Supply dividiendo al ser más grande, el Market Cap se dividiría entre más tokens y, por tanto, el precio bajaría. Pero es que no significa el hecho de que se produzca una liberación de tokens, y esto es lo que la gente se lía y no lo entiende, de hecho, es que he visto vídeos en YouTube que es que, eso, la gente nos está enterando muy bien. Esos tokens no tienen por qué llegar al Circulating Supply. Estos tokens forman parte del Total Supply. Podemos ver aquí como realmente los 10.000 millones de tokens que tiene Rose ya están acuñados, ¿no?, ya se han minado o minteado y están ahí, lo que pasa es que están bloqueados, ¿no? Entonces, ahora lo que va a producir es que se van a desbloquear, es decir, las personas que los reciben sí que podrían, si ellos quieren venderlos, y en ese caso sí que se aumentaría el Circulating Supply. Pero la cosa aquí está en que si son personas, bueno, realmente no son personas, o no tienen por qué ser personas, pueden ser, de hecho, mayoritariamente son fondos de inversión y este tipo de entidades, que han confiado en el proyecto cuando no valía, bueno, valía muchísimo menos de esto y cuando no había demostrado nada, no tiene mucho sentido que vayan a malvender los tokens, pues, un 80 y pico por ciento por debajo de la TH, porque si realmente confiaban en este proyecto, confían en que Rose, pues, cuando el mercado se recupere, va a valer mucho más de lo que vale ahora mismo. Entonces, no tiene mucho sentido que estas personas que confían en lo que es el proyecto, pues, los vayan a malvender. Y lo que sí que quiero aprovechar también, bueno, si aquí, perdonad que justo lo... Si aquí hacéis clic donde pone Read More, se abre esto de aquí y entonces, si hacéis clic donde pone Metodology, vais a entrar en esta página. Y aquí, pues, nos explican que el Circulating Supply es la mejor aproximación al número de activos que están en circulación en un mercado o están en las manos del público general. Dicen que se han dado cuenta de que el Circulating Supply es una mejor métrica que el Total Supply para determinar la capitalización de mercado. Que, bueno, aquí nos comentan que es una analogía, ¿no?, al Public Float, que es cómo se mide la capitalización de mercado en las acciones tradicionales, ¿no? Es cómo se evalúan y se valoran las empresas de la bolsa. Y aquí nos explican que, efectivamente, los tokens que, por ejemplo, forman parte de ventas privadas o que, bueno, cumplen cualquiera de estos casos, ¿no?, que forman parte, pues, del equipo, de los backers y demás, no forman parte del Circulating Supply y, por tanto, no se tienen en cuenta para calcular la capitalización de mercado y, por tanto, en este caso, no estarían afectando al precio del token. Pero, como digo, esto únicamente es bajo la hipótesis de que, efectivamente, estos tokens no se van a vender. A lo mejor me equivoco, porque, bueno, mi argumento es ese, ¿no? Mi argumento es que si realmente son personas que confían y que conocen mucho el proyecto y que lo han estado respaldando, no tiene sentido que mal vendan los tokens. Pero, por supuesto, puedo estar equivocado. Entonces, bueno, si estoy equivocado, nada de lo que he dicho en este vídeo, pues, se va a cumplir. Pero, si yo tengo razón, pues, efectivamente, esos tokens no van a pasar a corto, ni siquiera, a lo mejor, a medio plazo, a formar parte del Circulating Supply y, a lo mejor, el día de mañana, pues, a largo plazo sí que empiezan a venderse. Pero, claro, ahí ya estaremos hablando de un contexto completamente diferente al actual, porque ahí ya, a lo mejor, el Market Cap de Rose, pues, sería 10 o 15 veces más grande del que es a día de hoy. Y, entonces, ya, bueno, el efecto que puede tener sobre el precio de la criptomoneda, pues, sería distinto. Pero, con los precios y con el Market Cap y con el Circulating Supply actual, yo, sinceramente, pienso que esta liberación, este desbloqueo de tokens, no va a tener ningún efecto sobre el precio de este token. Si esta situación, esta liberación hubiese ocurrido con Rose en máximos, pues, a lo mejor sí que podríamos haber visto cierta, bueno, cierta, o sea, que se diluyese un poco, porque, claro, a lo mejor la gente sí que aprovecharía la oportunidad de poder vender en máximos, ¿no?, y sacar, pues, parte de esa, de rentabilidad con su inversión inicial. Pero, dada la situación, que está, como digo, un 80 y pico por ciento por debajo de su máximo, yo, sinceramente, pienso que estos tokens no van a llegar al mercado. Pero, bueno, a lo largo del día de mañana y de las próximas semanas, pues, veremos a ver si, efectivamente, tengo razón en esto, o si estoy completamente equivocado. Ahora, me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios qué opináis al respecto, pues, de esto que os he contado. También, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, me la podéis dejar por ahí. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo, siempre os invito, pues, a seguirme por mi cuenta de Twitter, por la cual, pues, voy tuiteando de vez en cuando, pues, por ejemplo, cosas como el hilo ese que os he enseñado antes, ¿no?, bueno, voy comentando alguna cosilla interesante. Y, bueno, si alguien puede, cree que puede, bueno, es usuario de Twitter y cree que le puede interesar, pues, le invito, como digo, a que me siga por ahí. Sin más, yo me despido ya y nos vemos mañana con dos nuevos vídeos más en el canal.